Él es el Dios de lo imposible, Él es el Dios que ha declarado que tú y tus hijos son familia suya. Ninguno de nosotros podíamos decir que por mí, ni porque yo tengo tal nombre soy hijo de Dios. Somos hijos de Dios porque a Él, a Él le plació. Usted sabe que usted fue escogido por Él, fue llamado por Él, fue predestinado por Él, fue justificado por Él. Y aunque estamos como estamos, ya hemos sido glorificados también por Él. Todo, todo, todo se lo debemos a Él. Todo se lo debemos a Él. Y por eso le adoramos, por eso le exaltamos, por eso le damos gloria y honra. Porque si no fuera por Él, mi hermano, ¿qué fuera de nuestra vida? Cantamos una canción a veces, ¿qué sería de mí? Si tú no me hubieras alcanzado. Y se pregunta, ¿dónde estaría hoy? ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar, qué fuera de su vida, si usted no conociera de Dios? Mejor dicho, si usted no hubiera sido conocido por Él, ¿se ha imaginado usted eso? Cantamos, yo sería como un pájaro herido que se muere del suelo. ¿Ha visto usted un pájaro herido muriéndose en el piso? ¿Usted nunca lo ha visto? Yo sí, y es triste. Es triste verlo brincar y tratar. En Manhattan hay muchos edificios que son todo cristal. Entonces, cuando el sol está brillante, se refleja allí, parece, si usted mira, es una reflexión del cielo. Y los pájaros vienen, ¡pum! Porque ellos no distinguen que es un edificio. Para ellos es el espacio abierto, y chocan, y caen allí en el piso. Uno de los edificios donde yo trabajaba, uno de este es cristal, y en el piso usted lo veía allí muertos a cada rato. Y de vez en cuando se encontraba uno. Entonces, yo por misericordia quería hacer algo, pero no quería que nadie me dijera que yo soy un cruel. Entonces, es doloroso. Así estaríamos nosotros si Dios no nos hubiera alcanzado. Así fuera nuestra vida, como algo herido que está ya dispuesto a morirse. Peor, ya estábamos muertos, dice la palabra, en delitos y pecados. Pero allí nos alcanzó el Señor. Allí nos conoció, allí nos llamó, allí nos predestinó. Y hoy estamos aquí, mis amados, porque Él, en su misericordia, en su misericordia, nos ha hecho parte de su familia. La palabra dice que nosotros somos engendrados, no de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y que Él ha dado un pronunciamiento para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Usted es hijo de Dios por la sangre del Cordero. Usted es hijo de Dios por el llamamiento que Él hizo. Usted es hijo de Dios porque Él te declaró su hijo. Nos adoptó como hijos y no porque nosotros quisiésemos ser hijos de Dios. No porque yo me convertí, usted no se convirtió en nada, bueno, de malo a peor. El que te convirtió a ti fue Dios. Porque dice su palabra que nadie, ¿cuántos? Nadie busca a Dios. No, que yo encontré a Dios, yo no estaba perdido, el que estaba perdido eras tú. Él te encontró a ti. Y esa es la razón por la que estamos acá. Por la que podemos levantar manos y bendecir su nombre. ¿Usted se ha puesto a pensar lo que es que yo bendiga al Dios Santo? ¿Usted se ha puesto a meditar eso? Yo me pongo a meditar en muchísimas cosas. Digo, pero ¿cómo es posible que yo diga, yo te bendigo? Cuando el que necesita ser bendecido soy yo. Pero Dios recibe tu adoración. Dios recibe tu alabanza. Dios recibe tu bendición. Yo bendigo tu nombre. Mire, su nombre es Santo, Santo, Santo. Pero como quiera decimos, yo te bendigo. Wow, cuántas cosas escondidas en dos o tres palabritas. Pero es su misericordia y su buena voluntad por la que estamos acá. Por eso, mi amado, cuando usted le adora, adórele con todo lo suyo. No se cohiba. Entréguese. Aplauda si quiere aplaudir. Bendiga si quiere bendecir. Alabe a su Dios. Para eso te llamó. Para la alabanza de la gloria de su nombre. No es para que estemos acá, como dice el pastor, como sacos de papas ahí sentados. Es para expresarle a Dios lo bueno que Él es para con nosotros. Y por eso, mi amado, yo estoy aquí. No porque yo haya hecho absolutamente nada para estar acá. Sino porque Él lo ha hecho todo para que yo pueda estar acá. Todo lo ha hecho para que nosotros podamos venir. Todo lo ha hecho para que nosotros lleguemos a conocer de Él. Porque Él nos conoció primero. Y yo bendigo su nombre porque de verdad, de verdad, mi amado, pensando en tantas cosas, no somos merecedores de levantar la vista al Dios eterno. Le he dicho muchas veces, y lo seguiré repitiendo, me sorprende que yo mencione el nombre de Jehová con mi lengua y no se me queme. Esa es su misericordia. Que nos ha llamado de tinieblas a luz admirable. Para proclamar las virtudes. Para decir lo bueno que Él es. Para decir todo lo grande, lo maravilloso que Él es con nosotros. Del Dios que nos llamó. De allá a acá. Cuando no éramos parte, ahora Él nos ha hecho parte. Cuando no éramos pueblo, ahora por Él somos pueblo. Amado, ¿qué hicimos nosotros en este asunto? A ver, a ver, a ver, a ver. No, porque yo, ¿qué hicimos nosotros? Mencionaba el pastor Santiago cuando oraba la justicia del hombre. Lo mejor que usted pueda presentar a su nombre. Lo mejor que usted pueda hacer delante de Dios no es más que un trapo de inmundicia. Y eso está lindo para lo que es el original. Porque en lo original habla de trapo de menstruación. Y las cosas que usted expone como su justicia son las cosas que usted quiere que se vean. ¿O no? O usted expone lo que usted no quiere que se vea. ¿Quién cuenta de un pleito que estuvo cuando chiquito y perdió? A ver, a ver. Todo el mundo ganó. Eso es lo que usted quiere que se vea. Lo mejor. Pero no dice, no, porque yo allí me le paré a uno y me dio una en la nariz que la tengo ahí porque me la pegaron otra vez. Nadie dice eso. Cuéntalo mejor. Los criminales más grandes se buscan los abogados mejores para que vayan a la corte a levantarlos. Y a exhibir cuán buenos son. ¿Quién no conoce aquí de John Gatty? John Gatty era una persona aquí en New York muy famosa. Que por muchos años fue llevado a la corte una y otra y otra y otra y otra vez. Y tenía un abogado que era exclusivo para él. Y este hombre ponía a John Gatty como si fuera el dios de Queens. Lo levantaba de tal forma, mi amado, que era el benefactor de todo aquel condado. Y lo sacaba vez tras vez tras vez. Y usted diría, wow, pero sabiendo la gente, sí, pero de acuerdo a lo que la ley dice y lo que el abogado presentaba, pues los jurados venían y decían, no es culpable. Entonces ese abogado iba allí a levantar las justicias de John Gatty. A presentar lo mejor que era John Gatty. El problema es que si nos presenta la justicia nuestra, quedamos colgados antes de comenzar. Por eso, mi amado, es que tenemos que estar agarrados de la justicia de Jesucristo. No hay nada en nosotros que podamos levantar. Nada que podamos presentar. Nada que usted pueda decir, Dios, aquí está lo mío. Porque si hacemos así, entonces Dios dice, vamos a comparar lo tuyo con lo mío. A ver cual queda. Por eso yo sé que de mí no espere nada. Porque yo no soy más que un gusano al cual Jehová ha levantado y que a través de su misericordia ahora ha transformado en una mariposa. Lo que usted ve ahora no es lo que yo soy, sino lo que Jehová ha hecho en mí. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Hemos estado, sus hermanos de la iglesia de New Jersey, estudiando acerca de los caminos de Jehová. Por 15 mensajes. Y el Señor le ha parecido bien que lo compartamos con todos nuestros amados de la iglesia, del amanecer de la esperanza y con todos los que nos ven a través de los medios. Porque es necesario, mis amados, que comencemos a mirar que los caminos nuestros no nos llevan a ningún sitio. Lo que nosotros hacemos por nosotros mismos, a ningún sitio bueno nos llevan. Pero los caminos de Jehová siempre nos van a llevar donde Él tiene que llevarnos. Isaías capítulo 55, versos 8 y 9. Son los versículos que hemos estado usando como base para de allí entonces desarrollar lo que Dios tiene para nosotros. Dice Isaías 55, versos 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Los pensamientos de quién? De Dios. No son los nuestros. Ni vuestros caminos son mis caminos. Dijo Jehová. Como más altos. Oiga, como son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra. Así de altos son mis pensamientos y mis caminos comparados con los tuyos. Cada quien es sabio en su propia opinión. Cada quien mira las cosas y determina que son así. De acuerdo a su convicción. De acuerdo a lo que ve. De acuerdo a cómo ha sido entrenado. De acuerdo a cómo ha sido enseñado. Así juzga. Y nosotros tenemos una particularidad. Que todos lo juzgamos de acuerdo a lo que a mí me conviene. A lo que yo quiero ver. A lo que a mí me gusta. Hay un profesor en una escuela de leyes aquí en Estados Unidos. Que él enseña acerca de litigamientos en la corte. Y hace un experimento todos los años con las personas que están allí tomando la clase. Las universidades grandes acá no son una aula pequeña. Son auditorios. Y allí está la gente sentada. Y de repente entra alguien por una puerta. Hace toda clase de ruidos. Y hace un escándalo. Y sale corriendo y se va por la otra. Y cuando todo el mundo está sobresaltado por él. Él los deja calmarse. Y después coge una pizarra. Y comienza a hacerle preguntas acerca de lo que vieron. Y él dice. Es sorprendente. Cuántas personas. Que vieron lo mismo suceder. Dan una opinión diferente de todo lo que vieron. Y él escribe. ¿Cómo estaba vestido? Y uno dice. Oh, tenía camisa blanca. Con jeans. Y lo pone acá. Y otro dice. No, tenía un jacket de tal forma. Y comienza a poner todas las opiniones de la gente. De cómo estaba vestido. Cómo era el pelo. Si tenía barba. Si no tenía barba. Si tenía sombrero. No. Qué tipo de zapatos tenía. Y al final hace pasar a la persona. Para que todos vean. Cómo en realidad está. Y es increíble la disparidad. Entre lo que cada uno opinó. De lo que en realidad vio. Porque muchas veces vemos lo que queremos ver. Y no estamos atentos. A lo que debemos de estar atentos. Hablábamos la semana pasada. De cómo Dios determina ciertas cosas para nuestras vidas. Muchas de las cuales nosotros no estamos buscando. Ni tampoco son de nuestro agrado. Pero que al final cumplen el propósito para el cual Dios nos llamó. Vimos cómo llamó a Noé. Hombre en medio de aquella situación en la que se vivía. Y Jehová halló gracia. Puso, vio gracia. Él encontró, halló gracia en los ojos de Jehová. Y Jehová le encargó a él algo que él ni tenía idea de lo que estaba haciendo. Le indicó que construyera esta tremenda nave. Y él lo hizo. Y lo hizo de acuerdo al plan que Dios le dio. ¿Usted sabe lo que me sorprendió una vez meditando en la construcción de ese barco y todas las cosas? Que Dios a Noé le dijo que le pusiera ventanas, que le pusiera puertas, que le hiciera de tres pisos, que le hiciera de este largo, de este ancho, de esta altura. Que hiciera tantas cosas, la calafateara por dentro y por fuera, de madera específica. Pero nunca le dijo ponle un timón al arca. Jehová no le dijo a Noé ponle timón para que tú la guíes. Jehová le dijo construyela y déjame el resto a mí. Él construyó el arca. Noé no fue a buscar a los animales. Dios trajo a los animales. Todos de dos en dos. Cuando llegó el día que estaban todos dentro, Jehová dejó el arca allí por siete días más. Y nadie vino. Cerró Jehová la puerta, se rompieron las cataratas y se inundó la tierra. Y allí va el arca. Movida por los vientos para acá, para allá. Y usted dirá, ¿y cómo fue eso? Eso no es problema de nosotros. Eso es problema de Dios. Y Dios la llevó y la asentó donde tenía que quedar sentada. Se seca la tierra, sale Noé, hace el sacrificio y Dios hace pacto de que jamás iba a destruir la tierra de esa forma. Después de los descendientes de Noé, escoge la familia de Tareh. Tareh, sus dos hijos, habrá a Minacor y se va. El hombre, dice la palabra de Dios, que él salió de Ur de los Caldeos para ir a Canaán. ¿Usted lo ha leído? ¿Para dónde él iba? Pero, ¿qué pasó? No llegó a Canaán. Él no llegó a Canaán. Y ya les diré por qué. Pero de ellos escogió a un hombre llamado Abraham. Todavía no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham. Y con Abraham, Dios lo llamó y le dijo, vete de tu tierra. De tu tierra y de tu parentela. Y te vas a ir a una tierra que yo te mostraré. Les hablaba que yo soy muy quisquilloso para salir y saber para dónde voy. Mi hija menor y dos de mi nieta, tenemos una salida el primero de julio y ya tenemos marcada la ruta por todas partes. Yo a cada rato voy a la computadora a mirar. Porque no me gusta salir y saber para dónde voy. Pero cuando Dios te llama y te dice, haz lo que yo te voy a mostrar. A veces lo leemos y, ay, que Abraham salió. Pero, mi hermano, imagínese usted. ¿Cómo le gustaría a usted hacer lo mismo? Salir sin saber para dónde va. Sin ningún mapa que le diga. Simplemente creyendo que la voz de Dios te va a guiar. Veníamos esta tarde de camino y comenzó la vocecita esa del teléfono a decirnos, por aquí, por allá. Si te vas por acá, te ahorra dos minutos. Si te vas por aquí, te ahorra un minuto. Yo me cansé y la apagué. Porque a veces me irrita el escuchar tantas direcciones. El domingo pasado había un accidente por allí y nos dio tantas direcciones que nos quería votar. Hasta el punto que yo dije, apaga eso y me fui por lo que yo sé. Y llegamos a tiempo. Porque muchas veces el oír muchas voces. Escúchame. El oír muchas voces te va a confundir. Y sabiendo tú cuál es la dirección que tienes que seguir, enseguida comienzas a escuchar otras direcciones. Y terminas en el lugar que tú no tenías que ir. Porque estás mirando y estás escuchando lo que no tienes que escuchar. Dios mandó a Abraham a la tierra de Canaán y lo estableció en un lugar que se llamaba Neger. Allí se estableció Abraham. Pero llegando allí, enseguida comenzó a mirar que habían dificultades en aquel lugar. Dice la palabra de Dios que hubo gran hambre en aquella tierra. Y Abraham levantó los ojos. Capítulo 12, verso 10 de Génesis. Entonces hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. ¿Para qué? ¿Para qué se fue a Egipto? Para morar allí. Y Abraham se fue de retirada. ¿Cuál fue la instrucción de Dios? Vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham decidió establecerse en la tierra que él vio. Y en Paquetó y se fue. Porque vio que era grande el hambre donde él estaba. Yo sé que todos nosotros vinimos a esta nación por alguna razón. Y no fueron buenas la gran mayoría. Si usted nació aquí, esto no le incumbe a usted. Pero nosotros los que vinimos acá, todos vinimos buscando algo. Porque donde estábamos no había. Se nos abrió la oportunidad y aquí estamos. Vinimos buscando nuestro beneficio y no teníamos idea de que Dios nos estaba esperando aquí. Y aquí estamos, mis amados. Yo muy agradecido porque aunque yo conocí de Dios en mi nación, al llegar acá Dios ha hecho cosas que yo nunca me imaginé. Pero a veces nos cuesta mucho trabajo el obedecer la voz de Dios. Vete a la tierra que yo te mostraré. Cuando él llegó allí, Dios le dijo, esta tierra, no Egipto, esta tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Y voy a hacer de ti una nación grande. Pero tan pronto llegó la dificultad, levantó los ojos y se fue a otro lugar. Amados, hay que tener mucho cuidado en qué camino nos embarcamos. Todos nosotros tenemos una idea de lo que significa el camino. Pero yo me fui al diccionario porque soy curioso con esas cosas. Y dice el diccionario, es una jornada que lleva de un lugar a otro. Eso es camino. Dice, es la dirección que ha de seguirse para llegar a un lugar. Es la que, la dirección que ha de seguirse para llegar a donde tiene que llegar. Dice, es el modo, un modo de comportamiento moral. Dice, es el medio para hacer o para conseguir algo. Todo eso se define como camino. Cuando no seguimos la instrucción de donde llegar a donde tenemos que llegar, fácilmente nos encontramos en el lugar errado. Y Abraham comenzó a mirar su propio camino. Y no el camino de aquel que le dijo, vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho lo mismo? Quizás usted diga, ah, el hermano está hablando de todas las faltas de Abraham. No, 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 no. Yo quiero que usted se vea a usted en Abraham. Que yo me vea a mí en Abraham. Porque todos hemos pasado por lo mismo. Versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, es aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí. Y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por tu causa. Y viva mi alma por causa de ti. Yo no sé si usted se ha puesto alguna vez a meditar en eso. Pero este hombre arriesgó a su mujer. Para que a él le vaya bien. Cuando Dios lo llamó y le hizo la promesa, él no le dijo a Abraham te voy a ser rico. Aunque estaba incluida en la promesa. Él le prometió a él que le iba a ser una nación grande. Y para un hombre que no tiene hijos, esa promesa le indica que él va a ser padre. ¿O no? Entonces, si él estaba casado con esta mujer, que la Biblia insiste, y lo dice con anterioridad, que era estéril. Y Dios le ha prometido hijos. Era de ella que iban a salir los hijos. Porque Dios no apoya a nadie impropio. Pero al llegar a Egipto, y pensar en lo que podía enfrentarse, le dice a ella, mira negrita, di esto y esto y esto para que me vaya bien a mí. Por causa tuya. Y decidió arriesgar su mujer y decidió arriesgar su descendencia. Porque si Faraón decide quedarse con ella, Abraham jamás vuelve a ver a Sara. Y tan pronto Faraón y su gente la vieron, ¿qué hicieron? Cogió a la muchacha y se la llevó. Pero Dios, que tiene un propósito, con este hombre y con su descendencia, comenzó a trabajar por detrás de las, de las cortinas. Y hizo tremendo estrago en casa de Faraón. Y Faraón entendió, aquí hay un problema con esta mujer. Porque cuando esta mujer llegó aquí, comenzaron los problemas. Y llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? Verso 18. ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste mi hermana, poniéndome en ocasión, ¿de qué? de tomarla para mí por mujer. En aquellos días, mis amados, los faraones eran dioses en Egipto. ¿Quién se le iba a poder a un faraón? Si tú me diste mi ocasión de yo coger esa mujer para mí. Ahora pues, si aquí tu mujer, tómala. ¿Y qué cosa? Y vete. Verso 20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. No solamente le dijo, vete, sino que le mandó un montón de gente para asegurarse de que se fuera. Y el hombre que salió de la tierra que Dios le dijo a buscar su propia prosperidad en Egipto, fue echado de donde fue a buscar la prosperidad y a dividir de donde cayó. Regresó exactamente al lugar de donde salió porque había hambre. Mi pregunta, ¿se parece eso a nuestros caminos? Mis amados, lo que Dios quiera hacer contigo lo va a hacer a pesar de ti. No es por tú ser quien eres, sino a pesar de tú ser lo que eres. A pesar de yo ser lo que soy, mire lo que Dios ha hecho. Cuando usted cante, mira lo que hizo Dios, mírese a usted mismo y dale gloria a Dios por lo que ha hecho en usted. Porque no lo hizo porque tú eras bueno, lo hizo a pesar de tu maldad. Sanó mi cuerpo, tocó mi mente, me cambió y lo hizo como justo a tiempo. El propósito de Dios estaba ligado a la vida de Abraham y a su mujer. Y justo a tiempo lo sacó de allí y lo regresó exactamente al lugar de donde salieron. Capítulo 13 versos del 1 al 4 Esa fue la introducción ahora que vamos a comenzar. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev ¿Hacia dónde? Hacia el Negev. Si usted se va al capítulo 12 verso 9 Allí dice que Abraham salió hacia Egipto del Negev al mismo sitio. Mire, Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Allí se estableció y de allí entonces fue cuando subió a Egipto. Ahora subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev de nuevo a su sitio. Él y su mujer con todo lo que tenía y con él y con él ¿Quién? Lot. Mire mi hermano que cada vez que habla de Abraham saliendo menciona a Lot como la cola. Siempre dice y estaba Lot y se llevó a Lot el hijo de su hermano su pariente. Cuando Dios le mandó a Abraham a irse de su casa fue muy específico y le dijo vete de tu casa y de tu parentela. Se lo dijo así pero él se llevó a la parentela. Ahorita le dije que Abraham que el papá de Abraham Tareh salió de Ur de los Caldeos y su final era llegar ¿a dónde? A Canaán de acuerdo al capítulo 11 de Génesis. Pero en el versículo 29 y 30 al capítulo 11 de Génesis y quiero que vayamos allá porque quiero mencionar esto. Tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres y el nombre de la mujer de Abraham era Sarai el nombre de la hija de Nacor Milca hija de Aram padre de Milca y de Isa 30 Mas Sarai era estéril y no tenía hijos y ese no era el versículo Bueno, sigue Y tomó a Abraham su hijo y a Lot hijo de Aram hijo de su hijo y a Sarai la nuera mujer de Abraham su hijo y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir ¿a dónde? A la tierra de Canaán y vinieron ¿hasta dónde? Hasta Aram y se quedaron allí El propósito de Dios no era con toda la familia de Abraham el propósito de Dios era con Abraham y por eso su papá y toda su familia no pasó de Aram allí se quedaron se quedaron allí Taré se quedó allí y allí murió toda la familia de Abraham se quedó allí allí se establecieron pero Abraham cargó con su sobrinito el propósito de Dios era con quién con Abraham pero él andaba con Lot se lo llevó va a Egipto allí se lleva a Lot regresa de Egipto vuelve con Lot y se establece Abraham de nuevo en la tierra donde él había estado vuelve al capítulo 13 verso 2 por favor y ahora dice Abraham era que riquísimo en ganado en plata y en oro yo le voy a preguntar si usted es riquísimo en ganado en plata y en oro va usted a estar buscando de que mejoría en otra nación si él se fue a Egipto era porque no estaba bien la situación donde estaba dice que había gran hambre en aquella tierra lo que significa que no había para sostenerse sin embargo ahora que ya está de regreso establecido de nuevo en el mismo lugar de donde salió dice la palabra que él era ahora que riquísimo y menciona ganado plata y oro porque donde Jehová lo estableció Jehová lo enriqueció dice el proverbio 10.22 que la bendición de Jehová es la que es la que enriquece y no añade con ella tristeza no era porque Abraham era astuto era porque la bendición de Dios estaba con él y del lugar donde salió porque no había ahora dice que era riquísimo en todo lo que hace falta versículo 3 13.3 y volvió por sus jornadas desde Negev hacia Betel hacia el lugar donde había estado ante su tienda entre Betel y Hai 4 al lugar del altar que había hecho allí antes e invocó allí el nombre de Jehová él volvió a regresarse otra vez por todos los lugares que él había estado y allí hacía sus altares y volvía a invocar el nombre de Jehová porque a pesar de todas las cosas en su caminar había comenzado a entender que todo lo que me pasa a mí depende de Dios pero sucedió un problemita usted conoce la historia el lugar se hizo pequeño oiga habían enriquecido tanto que ya no había lugar para él sus ganados y los ganados de su sobrinito y comenzaron a pelearse entre ellos los pastores unos peleándose con los otros y dice la palabra que había riña entre ellos entonces Abraham lo llamó el hijo negrito tú y yo somos familia no hay por qué estar peleando escoge para donde tú quieres irte si te vas a la derecha yo me voy a la izquierda si te vas a la izquierda yo me voy a la derecha llegó el momento de hacer separación entre Abraham y su parentela de nuevo y cuenta la palabra que Loda alzó sus ojos y vio aquella llanura preciosa que daba hacia Sodoma y dijo bueno me voy para allá porque allá hay para mantener a mis ganados y agarró y se fue y si usted sigue leyendo el capítulo 13 llega un momento donde dice que Lot fue acercando su tienda más y más hacia Sodoma muchas veces buscando nuestra conveniencia nos metemos en tremendo problemas porque acabamos en lugares donde nunca debíamos de estar y allí se estableció Job y Abraham siguió haciendo sus cosas y de repente se levantaron cinco reyes hicieron un problema por allá y se llevaron a toda esa gente presa y entre ellos se llevaron a Lot y a todo lo que él tenía ahora le llega la noticia a Abraham al sobrino tuyo se lo llevaron preso con sus mujeres y con todo y allí llega Abraham coge trescientos de sus criados que él levantó en su casa y se va y los rescata y los trae te estoy mencionando esto por lo siguiente ten cuidado con que carreta tú amarras tu caballo no sé si me dejo entender con quien usted se asocie a sí mismo te van a identificar hay un viejo decir que dice dime con quien andas y te diré quien eres muchas veces nos asociamos con con uno con el otro por conveniencia porque me da pena porque no quiero dejarlo mal esta persona depende de mi lo que sea pero nos metemos en relaciones que no tenemos que meternos y acabamos teniendo que echarnos encima una carga que no era nuestra porque no escuchamos la dirección desde el principio ahora él tuvo que ir a defender a su sobrino porque era carga de él él se lo trajo y ahora tiene Abraham que estar peleando las batallas de su sobrino en tu negocio ten cuidado con quien tú te asocias porque muchas veces te es conveniente en el momento y eso lo digo con todo respeto mis hermanos que son negociantes cuidado cuidado porque las ofertas vuelan al principio pero después vienen las consecuencias sus relaciones personales cuidado con quien usted se engancha porque ese príncipe azul después le sale más negro que el negro y esa princesa que brillaba por su belleza después sale con uñas más grandes que cualquier gato y lo que hoy parece un deleite después se convierte en un tremendo problema es que mi sobrinito yo no lo puedo dejar solo mire Lod no era ningún muchachito Lod tenía su acto de ganado también él era un hombre de negocios también por estar relacionado con Abraham había sido bendecido a tal punto que creció tanto que ya había problemas porque el sitio no era pequeño pero la visión de Lod amado estaba en sí mismo y eso por ahí pasamos todos de vez en cuando comenzamos a mirar las cosas de acuerdo a lo que yo quiero y nos olvidamos de que nos llamó nos llamó para que seguíamos su camino para que lo sigamos a él y escuchemos solamente su voz y Dios llama un día a Abraham capítulo catorce no ya llegamos ahí capítulo quince versículos del uno al cuatro ya en este momento después que Abraham viene de rescatar a Lot Dios se le presenta y ahora ahora Dios está hablando con él en serio después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en esta visión diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande como será el galardón sobremanera grande respondió Abraham señor Jehová que me hará que me darás siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este damaseno de hacer que tú me vas a dar que galardón me vas a dar si yo no tengo hijo y dijo también Abraham mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa el interés de Abraham estaba en su descendencia o no luego vino a él palabra de Jehová y dijo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará hasta aquí Dios ha estado prometiendo a Abraham que le va a dar a hijo que va a ser de una nación grande que va a tener herederos y vuelve y se lo repite pero Abraham me está mirando su condición tú no me has dado nada tú me hablas a mí de galardón tú me hablas a mí de nación pero yo no tengo hijos me va a heredar un esclavo de mi casa y Dios vuelve y le dice no, no no es uno de tus criados es un hijo tuyo y ahora Dios hace algo que es importante mis amados que tengamos pendiente versículo 8 y ya Dios le habló a él de lo que iba a hacer y entonces ahora Dios le dijo Señor Jehová en que conoceré que la he de heredar que voy a heredar esta tierra y le dijo tráeme una becerra de tres años una cabra de tres años es un carnero de tres años y una tórtola también y un palomín y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad en frente de la otra mas no partió las aves cuando en aquellos tiempos yo sé que hoy eso no vale hacer un trato entre dos personas de palabra no vale nada yo recuerdo el tiempo de mis abuelos cuando chocar la mano con alguien se sellaba el negocio y todo el mundo cumplía con lo que prometió allí no había cartas ni papeles ni notas prometorias que digan que yo te voy a pagar tal día simplemente se hacía el negocio y ya y había respeto a la palabra la gente que se comprometía cumplía mi abuelo decía usted venga el día que es tenga o no tenga lo que prometió pero venga preséntese y la gente era responsable hoy día para prestarle a usted dos centavos usted necesita gastar diez millones en papeleía le piden hasta el acta de defunción y usted no se ha muerto a quien le voy a caer encima si tu no me pagas tiene que buscarse alguien que lo secunde y tantas cosas porque ya no hay palabra pero en aquellos días cuando se hacía un pacto de esta forma era un compromiso a muerte entre los que lo hacían se partían los animales por mitad y se ponían uno al lado del otro y los que pactaban pasaban entre el medio de los animales como señal de que si yo no cumplo lo que yo prometí en este pacto yo seré partido como esos animales quienes estaban pactando Dios le dijo a Abraham prepara esto porque iba a hacer un pacto con Abraham mi pregunta ¿qué podría cumplir Abraham que Dios no pudiera demandar de él en el mismo instante pero como nosotros a veces nos creemos un poquito fuertecitos y creemos que podemos Abraham dijo ok buscó los animales los puso allí entonces estaba allí esperando que Dios llegara y dice que las aves de jara piñas venían y él estaba allí espantándolas y llegó un momento en que el hombre se rindió se rindió Abraham y cayó allí pum entonces llegó Dios y Dios mismo hizo el pacto a nombre de los dos versículo 18 en aquel día hizo Jehová ¿qué cosa? un pacto con Abraham ¿qué hizo Jehová? un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia de esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande el río Eufrates la tierra de los ceneos de los ceneos de los ceneos de los cameos eteos fereceos los rafaitas los amorreos los cananeos los hereseos los jebuceos y un montón de ceos pero entienda mi amado el único que podía hacer algo para cumplir el pacto ¿era quién? Dios ¿qué podía hacer Abraham para conquistar todas estas tierras? nada pero Dios le dijo yo te voy a entregar estas tierras a ti y a tu descendencia le voy a dar todas estas tierras donde habitan toda esta gente y le declaró lo que iba a pasar con su descendencia le dijo tu descendencia ten por cierto que será esclava por 400 años pero después que llegue el tiempo yo lo sacaré de allí con gran poder y gloria y vendrán otra vez aquí y van a poseer todo esto si Dios que no puede mentir ha dicho todas estas cosas si Dios no cumplía lo que estaba prometiendo en pacto Dios perdía su dignidad de Dios yo no sé si usted si usted puede entender lo que es eso Dios se comprometió yo voy a hacer todo esto y si el Dios que no puede mentir no cumple el pie de su dignidad como Dios ¿por qué usted cree que hoy día usted tiene que presentar tantos papeleos para cualquier cosa? porque no hay dignidad fallamos a cada rato y tan pronto fallamos le echamos la culpa a todo el mundo menos a nosotros que no cumplimos pero el Dios eterno no puede fallar el Dios eterno no puede mentir él le dijo yo voy a hacer esto y lo hizo en un pacto desde aquel momento se acabaron las promesas desde ese momento en adelante Dios entró en pacto con Abraham un nivel más alto ya no es que yo te dije ahora es que yo te prometo por mi nombre que lo voy a hacer y Abraham salió de allí me imagino en el cielo a veces estamos acá y nos llama un hermanito y llora por nosotros y nos dice tantas cosas preciosas que salimos de aquí que bendición el domingo pasado nuestro pastor después que terminó el servicio dijo que iba a hacer una oración y dijo lo siguiente la voy a hacer calmadito esto no va a ser y 40 minutos después estábamos terminando el culto le menciono esto por lo siguiente el sábado cuando estuvimos acá parte de la oración que se elevó al Señor fue que Jehová fortaleciera ese hombre con baterías nuevas eso no es él me llamó el día anterior y me dijo que no podía venir porque se sentía débil y predicó casi tres horas el domingo escucha Dios o no escucha la oración es Dios el Dios fiel para cumplir lo que se le pide o no Dios levantó a ese hombre con una fuerza mire el domingo por la tarde Dios me dijo ponle la oración a los hermanos y eso vimos aquí esa fue la prédica de la tarde lo que Jehová dijo por la mañana porque muchos estaban en el tránsito y no pudieron escucharla pero amados cuando Dios habla hay que poner atención y hay que creerle a Dios ya es suficiente de eso bueno me dijeron pero si Dios dijo así es y si usted está convencido que Dios habla en este lugar usted tiene que creer a lo que Dios dice y ahora Dios le ha hablado a Abraham y Abraham yo seguro que salió de allí elevadísimo y llegó a su casa me imagino danzando wow me habló Dios me dijo que me va a dar todo esto que va a hacer esto conmigo hizo pacto conmigo pero como somos dados a escuchar las voces que no nos convienen fácilmente nos dejamos llevar Dios se había comprometido con el en pacto Dios le dijo a el a ti y a tu descendencia le dijo va a ser un hijo tuyo o no no fue eso lo que Dios dijo no es el siervo de tu casa es un hijo tuyo el que te va a heredar y le prometió que iba a tener que le iba a ser una nación grande pero sucede que muchas veces como nos sucede a todos nosotros comenzamos a buscar opiniones y a escuchar consejos de todo aquel que me dice mira y le queremos dar una manita a Dios para que Dios pueda cumplir a mi lo que el dijo bueno yo le voy a dar una ayudadita llega a su casa y allí le estaba esperando su esposa con una sugerencia que parecía fantástica si hay por ahí un decir que dice ayúdate que yo te ayudaré y hasta dice en la Biblia dice y como dice el pastor está en Jericó 315 amados yo no estoy hablando todo esto para que miremos las faltas de Abraham Dios nos está hablando todo esto para que nos miremos a nosotros en la vida de Abraham porque cada cosa que le pasó a él somos nosotros susceptibles a que nos pase también y nos pasa cada rato estamos aquí disfrutando gozando brincando salimos por ahí llega un hermanito y me dice hermano ay pero ese mensaje yo no sé y enseguida enseguida se nos mete algo que ya todo lo que Dios habló se nos olvida estamos allí atendiendo a ver si el predicador se equivocó y de mil cosas que dijo Dios una que el predicador habló incorrecta ya nos olvidamos de las 999 porque estamos más pendientes a las cosas que no son y prestamos menos importancia a las que en realidad son Dios no llamó a Abraham para ponerlo en vergüenza Dios llamó a Abraham para bendecirlo Dios llamó a Abraham para hacer de él una nación grande donde él pudiera manifestar su gloria para levantar en él una descendencia de un hombre ya que no podía una mujer estéril la Biblia lo dice como tres veces que ella era estéril pero cuando Dios dice que va a hacer Dios lo va a hacer ¿quiénes de nosotros nacimos así? alguna vez a usted alguien vino y le dijo Dios te dice tú vas a hacer este y este y tú dijiste yo este que está aquí es el primero desde pequeñito que tú vas a ser padrecito cuando llegas los caminos del Señor tú vas a ser pastorcito yo no sirvo para eso y todavía lo digo pero para esto me llamó Dios y Dios está haciendo lo que está haciendo y hace lo que quiere hacer lo que amén amén si hay algo que a mí siempre me ha aterrado es pararme delante de gente a hablar y créame esto es aterrador pero una cosa usted pararse es decir las cosas suyas otra cosa es hablar en el nombre de Jehová el pastor cuando oraba por mí decía a Dios que me diera porque uno se prepara pero mire uno se sube aquí y se le olvida hasta donde estudió si amados usted cree que yo estoy jugando aquí hay un montón de cosas escritas pero uff usted se sube aquí y se le olvida hasta la primera palabra que escribió y se pasó la semana entera mire mi hermano yo hasta me enfermo cuando me toca ministrar no juego esto no es un juego esto no es un un estándar de popularidad esto es serio es el saber que Dios está hablando a través de ti y yo meditando en esas cosas mi hermano yo me enfermo me da de todo yo puedo estar muy bien desde el momento que ese teléfono suena y me dicen necesito que prediques el web ya hasta ahí llegó lo bueno porque ahora me cae encima el compromiso me cae encima la responsabilidad me cae encima el saber que cualquier cosa que yo diga de aquí incorrecta le va a afectar a usted y no es solamente a uno es a todos ustedes a los que están allá esa es una responsabilidad muy grande y a mi hablar en público me aterra y ahora tengo que hacer los tres y cuatro veces a la semana queriendo no queriendo con el temor encima de no abrir mi boca y decir lo mío sino lo que Dios ha puesto en mi boca para decir porque yo reconozco mis amados reconozco que para esto yo no soy suficiente yo no tengo que dar no hay nada en mi que yo pueda decir bueno yo estudié si algo hay aquí es porque Dios lo dictó yo me siento frente a esa computadora y comienza Dios a soltar pensamientos en mi yo a escribir allí y textos y por aquí y por allá y todo eso viene de Dios no de mí es que no me digas que palabra mi hermano no 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 dale gracias a Dios que te habló dale gracias a Jehová que te ministró dale gracias a Él que ha visto algo de necesidad y nosotros la necesidad más grande la tengo yo por eso me habla a mí y por si acaso usted tiene alguna de esas yo se la comunico a usted pero el que está haciendo todo esto es Dios y es necesario mis amados que dejemos de estar mirando al lado que dejemos de estar mirando a todas las voces que se levantan oiga usted lo que Dios ha hecho en usted lo que Dios le ha dicho a usted no me mande video de fulano de tal que dijo esto que dijo aquello no me lo mande porque yo no lo veo llamadas de personas que yo no conozco oh yo soy el pastor fulano de tal perdóname yo no sé quién es usted tantas cosas tantas voces tantas opiniones uy con esta con esta pandemia como se levantaron las voces Dios mío todo el mundo era ministro profeta póngale el nombre que usted quiera ahí arcángeles avispa digo obispos tremendo y usted que está en cierta situación y le vienen con una palabrita dulce que más o menos usted comienza a orar y a ver y de repente le está recomendando a todo el mundo mira este fue el videito que me mandaron y quizás en esas cositas estamos sacando a la gente desde el camino que Dios ha puesto para ellos Abraham estaba muy alegre llegó a su casa bendecido pensando en la grandeza del Dios que había hecho pacto con él y Saraíta los recibe y le propone tremendo negocio capítulo 16 yo sé que no está en la lista pero y si Saraí mujer de Abraham no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar sierva como egipcia y pauso para que usted piense un ratito era que egipcia a donde se fue Abraham cuando vio que había hambre en la tierra a Egipto de a donde trajeron Agar de Egipto cuidado con tus caminos y los caminos que tú escoge y las cosas que tú ves y las que y las que decides hacer por encima de las que te dice Dios porque fácilmente te traes de allí tremendo problema verso 2 dijo entonces Sara Abraham ya ves que Jehová me han hecho estéril yo te ruego pues que te llegas a mi sierva quizás tendré hijos de ella y atendió Abraham al ruego de Saraí era costumbre en aquellos tiempos que cuando una sierva de una señora quedaba embarazada del señor de la casa y paría en sus piernas el hijo que ella daba luz se consideraba hijo de la señora de la casa esa era la costumbre verso 3 y Saraí mujer de Abraham tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer Abraham su marido ya Abraham tenía 85 años y le pareció fantástica la idea como por ti no se puede vamos a darle a Dios una manita y vamos a hacerlo por el lado más fácil y él se llegó a Agar la cual concibió y vio que había concebido y miraba ahora como la siervita muy sometida a ella en el momento que se vio que había concebido del señor de la casa ahora se le subieron los humos ahora ya se vio yo puedo darle a él lo que tú no puedes y ahora la miraba con desprecio la vieja esta y Sara le dijo Abraham mira mi afrenta ahora sea sobre ti en otras palabras tú eres el responsable usted sabe por qué ella le dijo así porque Abraham era el señor de la casa mis amados el estar a cargo de algo significa que usted es responsable de todo lo que pase allí padres madres ustedes son responsables de lo que se trae a su casa ustedes son responsables de lo que ustedes permitan a sus hijos en su casa perdóneme perdóneme quien paga el alquiler en esa casa soy yo quien está a cargo de todo lo que pasa en esa casa soy yo y cualquier cosa que pase en esa casa es responsable soy yo eso no existe hoy día eso se ha perdido eso se ha perdido ya no hay respeto ya no hay nada los hijos le dicen a los padres aquí ya está en el lado viejo sin vergüenza aquí tú no puedes conmigo y ya cuando están grandecitos llegan y le hacen y se le paran a los papás cuando estábamos dando clases a los jovencitos allá cuando llegaban a la clase eran 13 años y estaban pollitos ya cuando llegaba el tiempo ya tenían 18 y algunos de ellos crecieron más que yo y hubo uno que vino y me pasó por el lado y me hizo así y me dio en el hombro y me miró así de arriba abajo y yo le pregunté ¿tú tienes un deseo de morirte oyes? y me mira otra vez y vuelve y me hace lo mismo y le digo negrito digo yo seré viejo pero yo te pongo en el piso en un ratito y aprendió a no hacerlo otra vez porque en dos segundos estaba en el piso yo seré viejo pero ya he aprendido muchas cosas y sé cómo dominar un hombre con dos dedos el problema es mis amados que hoy día el respeto se ha perdido hoy ese muchacho tiene que tener cerca de 25 26 años y cuando me ve se me tira encima como si fuera un muchachito chiquito amados ella le dijo mi afrenta sea sobre ti ¿sobre quién? sobre ti porque yo tenía mi sierva y ahora viéndose en cinta me mira con desprecio juzgue ahora Jehová entre tú y yo ¿quién puso oído a la petición? ¿quién? Abraham ¿a él le pareció bien el asunto? parece que la muchachita era media linda ¿sabe? usted no ve hoy cómo andan esos viejos con estas chiquititas y Abraham vio a la muchachita y le dijo oh seguro salió embarazada miraba a Sara con desprecio y ahora Sara se le enfada a Abraham y le dice mira lo que está pasando juzgue ahora Jehová entre nosotros y de ahí comenzaron todas las cosas a ir en pique la muchacha ahora se siente acosada por por Sara o Saraí se va de la casa va por allá allá le encuentra el ángel de Jehová y la manda de nuevo regresa más sumisidita ahora y dio a luz a su hijo al cual pusieron por nombre Ismael último versículo de ese capítulo dice era Abraham de edad de cuánto de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael la Biblia menciona todas todas las edades y estos años con un propósito muy específico es necesario que usted entienda que ya Abraham había salido de donde estaba a donde Jehová le dijo y que había pasado por Egipto y que había pasado por todas las cosas y ya hacían 11 años desde el momento que Jehová le dijo a él que te voy a hacer una nación grande nosotros tenemos fecha definida para todo y creemos que las cosas tienen que hacerse en tal plazo y esperamos que Dios lo haga pronto pero Dios Abraham no le dijo a tal edad te voy a dar el hijo ni le dijo en tantos años simplemente le dijo yo voy a hacer de ti una nación grande y él se fue creyendo en ello pero comenzó a desesperarse mi amado mi amada quien de nosotros no nos ha llegado el momento de la desesperación cuando vemos el tiempo pasar vemos los años pasar ya nos estábamos poniendo viejitos ya como que las cosas que Dios me dijo no se han cumplido y no parece que se van a cumplir entonces queremos accionar queremos hacer las cosas para arreglar el asunto para que Dios pueda hacerlo a través de esto y comenzamos a meter nuestra cuchara en la sopa que no nos toca a nosotros estar probando ya tu ves que Dios me ha hecho estéril ahora llégate a mi sierva y quizás así se cumpla lo que Dios dijo hay una palabrita que los científicos usan mucho es el quizás el tal vez es posible pero cuando se trata de Dios es Dios dijo y Dios hizo lo que Dios prometió hasta el día de hoy lo ha cumplido el Señor Jesús cuando hablaba con sus discípulos declarándole las cosas que iban a pasar al final les dijo todas estas cosas se las estoy diciendo ahora para cuando sucedan ustedes se acuerden que yo se lo dije primero para que no se sorprendan yo se lo estoy diciendo ahora sin embargo cada vez que sucede una de las cosas que el dijo que iba a suceder la iglesia sale brincando la gente ay llegó el final pero que el Señor no lo dijo ya esas son cosas que están escritas están ahí y están registradas ahí para que usted sepa que el Señor ya lo dijo pero nos sorprendemos y comenzamos a brincar y a inventar cosas como si fuéramos ignorantes de lo que el Señor ha dicho que iba a suceder Dios no necesita nuestra ayuda para hacer lo que Él tiene que hacer Dios necesita nuestra obediencia Dios necesita que sigamos su camino que es más alto que el nuestro Él nos meterá por donde tiene que meternos para enseñarnos de la forma que Él tiene que enseñarnos o si usted educara y enseñara a sus hijos de la forma que ellos quieren nunca podría lograr nada porque la misma palabra dice que al principio ninguna disciplina es causa de gozo ninguna pero una vez que se ha cumplido todo entonces da fruto y Dios sabe por donde nos mete Dios sabe lo que hace con nosotros Dios sabe las cosas que permiten nuestras vidas para lograr su propósito todo lo que pasó a Abraham en Egipto y todo lo que todavía no hemos hablado tiene propósito en el camino que Dios tenía con él aunque usted diga Abraham fue un desobediente ¿quién de nosotros no somos desobedientes? ¿quién de nosotros puede echarse y decir no yo obedezco bien en todo ¿quién? de nuevo estamos estudiando la vida de Abraham entre los caminos de Dios para que nos veamos a nosotros mismos Dios no nunca ocultó la falta de sus hijos nunca nunca de David olvídese cuántas de todos los demás muchísimas pero de todas esas cosas Dios sacó provecho para la gloria de su nombre lo que Jehová permitió con Abraham no es simplemente para que usted diga wow cuánto metió la pata Abraham no, no, no es para que usted diga cuánto le he metido yo tal cual hizo Abraham y peor mío porque yo leyéndola y sé lo que pasó todavía lo hago yo dos veces el que comenzó la obra el que comenzó la qué la buena obra en nosotros la va a completar hasta el día de Jesucristo el que comenzó quién la comenzó o fue usted quien decidió comenzarla Dios comenzó la obra Dios comenzó a hacernos caminar por donde él quería que camináramos Dios comenzó a llevarnos por aquí Dios comenzó a llevarnos por allá es la expresión del profeta Jeremíes en Cantares me metiste por acá no me dejaste salir me cerraste el camino me rompiste los dientes con cascajos cuando quise irme por aquí me pusiste una verja cuando quise hacer lo otro me bloqueaste por allá me obligaste a caminar por donde tú querías que Jehová me obligue a caminar por donde él quiere y no que yo me vaya a caminar por donde yo quiero porque si yo me voy por donde yo quiero jamás llegaré al propósito de Dios mis amados al salir de aquí en esta noche llévate este pensamiento el que comenzó la buena obra la perfeccionará que cosa la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Jehová te bendiga que Jehová te guarde que Dios complete su obra en nosotros y que nos enseñe su camino que nos enseñe a caminar de acuerdo a donde tenemos que ir y hacer lo que tenemos que hacer y que cerremos nuestros oídos de cualquier consejito que no venga de la boca del Señor Padre en el nombre de Jesucristo gracias gracias papá por habernos traído en esta noche gracias por hablando como lo has hecho yo que fui el instrumento Jehová he sido el más bendecido gracias por hablarme gracias Dios mío por exponernos a lo tuyo ayúdanos Señor eterno Dios a mirarte solamente a ti a como dice el apóstol puesto los ojos en Jesús puesto solamente los ojos en ti que seamos oh Dios como ese corredor Dios mío que quiere llegar a la meta que no está mirando a los lados sino que quiere llegar a la meta y pone su mirada solamente en el plan queremos verte a ti seguirte a ti papá oh me trae esa memoria ahora los magos cuando fueron siguiendo la estrella cuánto tiempo duraron qué camino llevaron yo no sé pero ellos siguieron aquella estrella que los guiaba que nosotros te sigamos a ti que nuestro caminar vaya donde tú nos lleves y que al final oh Dios eterno tú perfecciones en nosotros la obra que has dicho que vas a hacer a ti doy gloria a ti doy honra a ti exalto Jehová en el nombre de Jesús amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga a ti Gracias por ver el video